La pasión enciende con una caricia, cuando menos lo esperaba Ahora no hay salida en el laberinto del deseo y de las ganas De todo este peligro cuando estoy contigo, tu mirada me desarma Hoy vas a quedar a derribar la puerta, la que te conecta me arma Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, verás que lindo es el río desde el puente en carretero Escucha de mi recuerdo de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre Santiago y Tabata Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés Por dión funes la encontré entonada por un brillo cantor A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor En la casa de los paquetos, guitarra, bombo, palmas y mandolín Pa' que sepan cómo se toca la chacarera porichilín Y si quieren conocer a un musicero como no hay más Hoy ganó a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los cozos no le me chinan Al cantar y bailar por los vagos de Don Acosta Hasta el griquicho me hizo tocar Y en tu rumba que decir cuando Doña Domínguez salió a bailar Dale a mi chococla mejor, yo solo la quería recordar Y no es para comparar, porque junto está en la barriera Solo sepan que por mi padre, ya caeríamos con Bartemar Es hora o la vista que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente Es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más Así es como se gana en tu amistad, amistad y sano Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me cabe para la estrenada Y hueso, piel y sal, abonen mi suelo natal